Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video mas y en este caso estamos nuevamente aquí en osu Bueno no se porque dije nuevamente si hace un par de meses ya que no subo osu en el canal Y tenia muchas ganas de jugarlo, asi que en este video les voy a traer las canciones mas suculentas de undertale Bueno ya sabemos que la mayoria de las canciones de undertale son muy pero muy buenas Pero esa es la idea, vamos a jugar algunas cancioncitas de undertale que he encontrado en osu Y decir que no he podido jugar mucho en estos ultimos meses, asi que tampoco es que haya mejorado Y quizas haya empeorado un poco desde las ultimas veces que hemos jugado Y no se si estoy gritando mucho pero tengo el volumen muy alto del juego porque me encanta, me encanta jugar osu Tenia ganas chicos de venir aqui y desestresarme un poco jugando algunas canciones Ya saben que yo tengo la tablet osu mas el teclado con esas dos cosas juego Y vamos a poner en el buscador undertale, como pueden ver hay muchas canciones de undertale que se ha descargado y creo que hay mas tambien Pero bueno vamos a poner primero una de dificultad media para poder pasarmela tambien que no sea tan hardcore Muy bien chicos aqui como pueden ver tenemos la cancion mi GG de papairus Y va a ser la primera que vamos a jugar, es un poco mas facil se supone Pero siempre que grabo me va mal Muy bien Recuerden que me callo porque si no esto es imposible Sobre todo porque yo soy más manco Un poco manco Y hablar al mismo tiempo es Un desastre Muy bien Ok como ven es muy buena esa canción Y tenía buen ritmo y estaba muy bueno hecho el mapa Muy bien hecho el mapa Pero no sé si pueda pasarme la siguiente A ver la siguiente Stronger Than You De Chara No sé si tendrá copyright estas canciones Pero me voy a arriesgar con todo Es un poco más complicado chicos Así que vamos a ver Vamos No bueno tampoco es tan complicado Siempre que grabo como las... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito un descanso Ok, se supone que esta es la canción como de chaga, no es cierto, más fuerte que tú se llama, algo así En el español Ok, no podemos hablar ahora Yo creo que es como la canción más fácil, chicos, para los videos, porque si no es imposible Uno se pone más nervioso Ok, creo que fue eso, eso fue todo y al final salía hablando Flowey De verdad, la sacamos en B y estuvo genial, lo pude pasar a la primera Y mi mano, mi mano ya empieza a sufrir Muy bien, chicos, acabo de descansar un poco mi mano para jugar la tercera canción que es Spider Dance Dual Mix, vamos a ver si es que me la puedo pasar Espero que sí pueda, pero Ya voy a callar ¡Suscríbete al canal! Perfecto, 94% y con buen puntaje, 750.000 en el comienzo Y espero que me la pueda pasar, de verdad Me costó mucho pasármela la primera vez Tuve muchos intentos anteriormente porque practiqué un poco estas canciones Porque si no, soy un asco, de verdad Vamos a ver ¡Gracias! 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 Cebri fiere a Hughes ¡Gracias! 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 ¡Al fin! ¡Me la pase! ¡Gerial! Ok ¡Uy chicos! Un millón y tanto... Creo que fue record en A ¡Genial! ¡Oh! ¡Era complicada la verdad! No pensé que realmente en vídeo le iba a poder ganar Porque de verdad me costaba antes jugarla ¡Pero lo logramos chicos! ¡Me merezco un like por esta canción! Pero ahora nos vamos con la última Que es mucho más difícil que las otras Bueno, aquí hay algunas que me he saltado Y son muy, pero muy buenas Las megalovania y todas Pero no puedo pasármelas Esta sí me la he podido pasar Así que por eso la vamos a jugar Pero no sé qué pasó, se me quedó pegado esto Vamos a intentar, vamos a ver Tengo que pasármela, sí o sí La canción de Riel Espero que esté grabando bien Vamos Como siempre me callo porque de verdad Este juego no es para estar hablando Ni comentarlo, no puedes Es imposible A no ser que ponga canciones demasiado fáciles Cometí mucho fail al comienzo Casi perdía Estoy muy mal No sé, no te recuerdo Del final Bueno No sé por qué hablo así En serio no puedo hablar de otra manera Adiós Gracias por ver el video. 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 Y mi mano ya no aguanta más porque de verdad estuve practicando antes de este video y ya mi mano no da para más. Así que me merezco un buen like chicos por haber practicado estas canciones de Osu para ustedes de Undertale obviamente. Y si quieren que grabe más Osu en el canal principal de Undertale, canciones de Undertale que practique un poco más. Espero que al menos lleguemos a los 8000 likes para apoyarme, para apoyar mi muñeca, mi manito y mi lápiz kawaii. Y también recuerden que tengo un canal secundario en el cual subo Osu regularmente. El último mes tuve un problemita con el canal que tenía que meterlo a una network para que funcione bien y puedas seguir subiendo videos. Pero ya dentro de esta semana voy a tener videos regularmente en el canal secundario de Osu y también de Metin2. Así que espero que les haya gustado este video, denle un buen like y nos vemos en el próximo video.